Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Buenas noches, comienza el intermedio cuando son exactamente las 9 y 34 minutos. Como veis, hoy me he traído a un colega a hacer el programa y a verlo también porque nos va a quedar très, très bien. Se llama Nicolás y viene de la aburrida Francia. ¿Cómo estás, Nicolás? Pobre, es que muy tímido. Bueno, vamos al lío. En la noticia del día, PP y UPN han roto su pacto. Ahora los populares buscan sede de Navarra y Tais Villa les está ayudando. Mira, Nicolás. ¿Cómo es el barrio en el que está el piso? Sí, sí. ¿Le pegaría al PP para poner ahí una sede? Ahí hay mucha gente que trabaja en la clínica necesitaria, es del Opus. Vamos, que estaríamos bien como en casa. Pues sí. ¿Has visto qué pedazo de pibón tengo de novia? Pues ni mirarla, que es mía. Bueno, mía y de Jorge Moragas. Además, hoy Lara Ruiz ha salido a la calle para hacer un reportaje sobre el cambio climático. ¿Qué te preocupa más, el calentamiento global o el calentamiento tuyo en un fin de semana? Pareciente la verdad el calentamiento mío, porque es ya el Nova Mas. O sea, que se preocupe Estados Unidos porque estoy ardiendo. Qué barbaridad. La mandas a cubrir un tema serio, un tema como el cambio climático, y acaba siempre hablando de sexo. Qué rápido ha aprendido lo que nos gusta en este programa. ¿Verdad, Nicolás? Por último, África, Lucas de Tena nos trae una nueva entrega del nuevo fenómeno televisivo, el Padre Sonrisas. Menos mal que hoy lo tenemos pillado en un día tranquilo. Bueno, Nicolás, a la vuelta del vídeo presentas tú, ¿eh? Dios podía haber hecho la confusión con un muro. ¿Con un muro? ¿Cómo hacen los judíos? Van al muro de las lamentaciones. Y allí están delante del muro de las lamentaciones. Bueno, Nicolás dice que es el fan número uno de Padre Sonrisas. Bueno, que le dio la primera comunión. Dice también que le gusta más el intermedio de Carla Bruni. Y que yo soy el mejor presentador de España. Gracias, Nico. Bueno, ahora me está invitando a Rion del G20S para lo de la crisis financiera. Y quiere que el programa lo vea todo el mundo. Qué bien ha hecho la promoción. Seguro que mañana están a Ana Rosa vendiendo colchones en lo Mónaco. Comienza el intermedio. Muchas gracias. Ay, parece que fue ayer cuando lo llamaba cariñosamente Paquirrín. Pero ahora Kiko Rivera por fin ha sentado la cabeza. Veamos en el Ola de esta semana cómo habla de su novia. Techi me está cambiando. Ahora me preocupa más de mi forma de vestir. Me dice, quítate eso, ten cuidado con la comida. Y le hago caso porque sé que lo hace porque me quiere mucho. Sí, amigos. A Kiko el amor le ha cambiado la vida. Ahora es un auténtico calzonazos. Y Techi se lo pasa a pipa. Lo coge, lo viste y le da la comidita como si fuera un nenuco. Solo que además Kiko habla. Sabe decir mamá, gogó, cubata. Ya lo ven. El amor de Techi está cambiando el look de Kiko Rivera. Pero lo que hoy queremos saber es, ¿quién crees que lo viste mejor? Techi. Ahí lo tenemos. He hecho un pincelillo. Ahí lo hemos visto. O su madre. Ahí lo vemos. Bien, queridos amigos españoles. Votad para que gracias a la democracia Paquirrín errasen las pasarelas. Y sobre todo recordad que lo que España vota va a misa. Kiko Rivera asegura en Ola que su novia Techi está cambiando su forma de vestir. Pero, ¿quién crees que le viste mejor? ¿Techi o su madre? Mando mensaje al 7646 con la palabra Techi o Pantoja. Techi o Pantoja al 7646. Lo que España vota va a misa. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos en 40 segundos. Comienza la cuenta atrás. Volvemos en 40 segundos. Descubre el nuevo Nissan Qashqai Más 2 con 7 plazas. Más espacio para jugar con la ciudad. Hoy más que nunca buscamos tranquilidad, rentabilidad y la fortaleza de un equipo campeón. Llega la nueva cuenta Open Bank Plus Seguridad. 6,5% TAE aplicable hasta el 31 de marzo. Con la solidez de un banco del Grupo Santander. Llama al 902-365-366. Open Bank. El campeón eres tú. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos, el de la lista de Slinder y yo somos iguales. Él salvaba a judíos para que no fueran a campos de concentración. Y yo salvo noticias divertidas para que no vayan a los campos de concentración del aburrimiento de Beatriz Motáñez. Noticias divertidas como esta. Un pasajero de tren en Francia vio cómo se caía el teléfono móvil a Inodoro. Intentó recuperarlo y el váter succionó su brazo. Los franceses con tal de succionar en el váter. ¡Ja, franceses! Eso nunca le hubiera pasado a un español. Un español cuando termina de orinar nunca tira de la cadena. Y ya de lavarse las manos ni hablamos. Pero la historia no acaba aquí. Como no podía sacar el brazo del váter, los bomberos tuvieron que parar el tren para arrancar la tubería. Y el hombre tuvo que ser llevado al hospital con parte del inodoro todavía pegado a su brazo. Estúpidos franceses. Al hospital. Todo el mundo sabe que cuando tienes un inodoro en el brazo lo que tienes que hacer es llamar a un fontanero. Claro que con lo que tardan en venir para cuando llega el fontanero se le hagan grenado hasta el bidé. Y ahora recibamos con un fuerte aplauso a la exterminadora del humor. Beatriz Montañez. Hola, Beatriz Montañez. No te sale igual. Buenas noches a todos. Buenas noches. La noticia del día la protagoniza el PP. Dos meses después de que el presidente de UPN, Miguel Sanz, anunciara que no iba a votar en contra de los presupuestos de Zapatero, el PP daba ayer por roto el acuerdo con UPN que duraba 17 años. ¿Qué me dices? El PP y UPN han roto. ¿Y dónde han dado la noticia? ¿En el mundo o en el Ola? No me lo digas. ¿Seguro que ha sido en el Ola? Ahí está. Tras 17 años de matrimonio, Rajoy y Sanz se separan por culpa de un tercero. ¿Por culpa de un tercero? ¿A quién te refieres? ¿Al PSOE? No, a la niña de Rajoy. Vaya racha que lleva Mariano. Primero lo del coñazo de las Fuerzas Armadas. Luego la ruptura con UPN y ahora viene lo peor. Las peleas por ver con quién se queda con la niña. Y no soy el único que se preocupa por esa niña. Mira. Muy buenas noches. El gran temporal político es el que se ha desatado en Navarra. El Partido Popular ha roto hoy con Unión del Pueblo Navarro, UPN. El presidente Miguel Sanz ya ha dejado claro que prefiere que se rompa este pacto que romper Navarra. Hay una niña por medio. Tú tienes que defender los intereses de esa niña. Porque mi madre, él los defiende. Yo los defiendo y los defiendo en toda la vida. Lo que es una vergüenza es que esta gente todavía no ha llamado ni a su hija. O sea, a la niña. ¿Entiendes? Mira. Mira cómo se ha puesto Belén Esteban. Y eso que todavía no sabe que la niña de Rajoy tampoco se come el pollo. Oye, Min, creo que...